Nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece a usted que Pedro Sánchez no prohíba los homenajes a los etarras a pesar de que se lo había prometido a las víctimas del terrorismo? Pues eso demuestra una vez más que ahora mismo el principal soporte que tiene este gobierno es, digamos, el heredero político de la ata que es Bildu, ¿no? Por mucho que utilizan su propaganda y todas sus terminales mediáticas que son infinitas y abrumadoras, al final la gente se da cuenta de que realmente todo es un trueque de favores entre dos partidos, de índole revolucionario como es el PSOE y como es Bildu el heredero de la ETA. Entonces, lo que tienen que darse cuenta los españoles es ir más allá de la propaganda, de las grandes televisiones, vamos a decir, de las grandes cadenas del duopolio y darse cuenta de que estamos realmente ante un pacto de Estado para destruir el Estado por parte de la ETA, si hay que hablar en estos términos. No prohibimos los homenajes a los asesinos de ETA y, sin embargo, el gobierno quiere multar con hasta 150.000 euros a quien haga exaltación del franquismo. ¿Qué le parece? Bueno, ahora mismo, según mis estimaciones, el Estado español, es decir, los españoles de todos esos impuestos, dedicamos al año en torno a 400 millones de euros para políticas de memoria histórica, es decir, pues para realmente, digamos, inculcar el odio, el sectarismo y crear un relato absolutamente falso. Es muchísimo dinero, pero parece ser que no le es suficiente este dinero, sino que además aquellos que de alguna forma tenemos un respeto y una consideración hacia el pasado, desde múltiples puntos de vista, pues quieren de alguna forma multarnos para seguir engrasando esa maquinaria de esos nuevos chiringuitos que ya no son el ERE, que ya no son, como vimos, en qué se gastaban, digamos, el PSOE en Andalucía, pues ahora viene el nuevo formato del chiringuito, que es el chiringuito memorialístico y para eso, bueno, pues aquellos que, como insisto, reconocemos que había una economía próspera en la que no había desempleo, en la que no había deuda pública, en la que había energía eléctrica barata y otras consideraciones muy interesantes, pues ahora vamos a ser objeto de persecución, bueno, en los tribunales, pues como pasaría, por ejemplo, en Corea del Norte o en Cuba, creo que ahora la Fiscalía Española ha firmado un convenio con la Fiscalía de Cuba, entiendo que será para informarse, Doña Dolores Delgado, de los métodos represivos y criminales de la Fiscalía Cubana para aplicarlos a la Española, es que no se entiende, otra cosa, otra interpretación. Ya, ya, esta ley mal llamada de memoria democrática pretende también incluir en los libros de texto material curricular que hable de la represión en la guerra civil y en la dictadura. ¿Cree usted que se hablará de las checas y del terror rojo? Bueno, la verdad es que ni se menciona, ni se menciona, digamos, esa realidad, esa realidad que todos conocemos por los libros de historia que hemos leído y también por testimonios de familiares y amigos, ¿no? Entonces, se ha alejado mucho esta ley, yo creo, de la normativa europea de memoria histórica, la normativa europea de memoria histórica que condena expresamente el comunismo. Entonces, yo no sé si además este gobierno va a tener ese problema por ese lado, digamos, de la Unión Europea, pero por otro lado, vamos a ver, es que los crímenes del Partido Socialista, empezando por el magnicidio de don José Cabo Trotelo el 13 de julio del año 36, asesinado por pistoleros socialistas del PSOE y que marcó decisivamente y fue el detonante de la guerra civil, son de una magnitud esos crímenes que están escritos en las estrellas. Es decir, o sea, por mucho que impongan censura, como sabemos que hay en Twitter, en el duopolio televisivo, aunque ya se está rompiendo esa censura, al final es imposible porque eso se va a transmitir por transmisión oral y por, de alguna forma, pues por reuniones que tendrán que ser clandestinas en las que explicaremos sobre todo a los jóvenes que el Partido Socialista es un partido de historia criminal. Entonces, bueno, pues ellos querrán forrarse con sus editoriales, con sus planes docentes, se pondrán muchas acreditaciones, se harán muchos congresos, se harán muchos aplausos, pero al final la verdad resplandecerá. Y la verdad dice que el Partido Socialista es el partido que provocó la guerra civil española y que es un partido de gran tradición criminal. Y eso, al final, como digo, está escrito en las estrellas. Pues parece mentira, no cree usted que le estamos dando una bastante tergiversada educación a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, si contamos mal cuál ha sido la historia anterior. No deberíamos tener un contexto mejor y un consenso histórico, pero sobre todo teniendo en cuenta que en el 77 hubo una reconciliación y se puso punto final a una serie de cosas. Ciertamente, ciertamente tenemos que ir avanzando hacia un estado de reconciliación nacional como el de la transición española, ¿no? Un abrazo entre hermanos que han estado enfrentados, además España, que tiene una gran tradición de guerra civilistas, que no solamente era la guerra civil, es que yo reivindico también que se hable de lo mal que se portan los liberales con los carlistas durante el siglo XIX, ¿no? Y ya de ahí podemos ir hasta Bellido Dolfos y Pedro Urcurel. Es que no hay límite. Yo creo, además, esto es un mal endémico de naciones occidentales. Estados Unidos también está en este proceso de autodestrucción, con un revisionismo en contra, pues, de, por ejemplo, General Lee y grandes figuras de la Confederación que son tan respetables como los de los estados del norte, ¿no? Como Lincoln, por ejemplo. Entonces, ¿a quién viene a retirar estatus, por ejemplo, en Estados Unidos? Yo abogaría por políticas de reconciliación como, por ejemplo, las que hay en la Federación Rusa, donde son capaces de conciliar y unir la nación respetando el pasado zarista y el pasado soviético, porque todo eso forma parte de la gran nación rusa. ¿Por qué no aprendemos de ejemplos exitosos como el de Rusia? ¿Y por qué no tenemos que reflejar en ejemplos verdaderamente desastre, como el que se está aplicando, por ejemplo, ahora mismo en Chile, en Argentina, donde se están derribando las estatuas de, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, de los grandes conquistadores, de Hernán Cortés, es que no se da cuenta la gente que esto es un delirio, que al final acaba en la autodestrucción. Eso demuestra, efectivamente, ese kainismo al final explica la debilidad, por ejemplo, de Estados Unidos. Y esa unión nacional explica, digamos, la fortaleza de la Federación Rusa. O sea, aprendamos de los que tenemos que aprender y alejémonos de políticas kainistas como las que está propagando toda la izquierda, Woke, pues en Occidente que al final es que nos llevan a la extinción, básicamente. Es que al final nos vamos a tener que hacer todos el agakiri para pedir perdón por las rivalidades de nuestros antepasos. Es que es un delirio que no tiene ninguna lógica ni ningún futuro. Es simplemente sacar crédito electoral y, eso sí, cientos de millones de euros para los chiquitos memorialistas que ahí se van a meter muchos políticos a poner el cazo y a dárselo crudo a sus bolsillos. Que, por cierto, que las auténticas víctimas de la guerra civil no crean que esto está hecho para solucionar sus problemas. Están hechos para dilatarlos hacia el infinito mientras los políticos sacan réditos electoralistas y también económicos. No va a haber realmente una política de reconciliación con esta ley de memoria democrática. Es una maquinaria, una picadora de odios y de autodestrucción. Parece mentira, pero así es. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buena noche, muchas gracias, Javier. Un saludo, buena noche.